Tienda Seguida el hacer Huelta Tienda Como nada. Ya, he se tripped, ya. ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Vale a la fija? No, esto es 3 La botó Ey, ya está Ya está Ok, voy a saltar para salvar A ver, la ventanilla en el mismo No, 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 no No, 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 no La vista es, ahí está Tocque ¡Vamos!